Por paleta del mundo Les prometo que esto no termina tan mal como empezó Así que sin más preámbulo, vamos a empezar Y mis amores, vamos a empezar con lo que ustedes más me preguntan Que es el precio Yo en este momento tengo tres paletas, estas tres Y compré dos con mi dinero y una me la regalaron Así que les voy a contar qué tal estuvo el precio En Kika en este momento están en $17,000 Ahí fue donde yo compré dos de las paletas que tengo Pero yo las compré en $15,000 porque fue un día de aniversario Donde estaban con descuentos así súper locos Entonces yo la compré a $15,000 Estaba como en $19,000 cuando fui Ahorita ya está en $17,000 por si les interesa y son de Cali Y la otra me la regalaron de una tienda en Instagram que se llama Maho Store Les voy a dejar el arroba por aquí arriba y el link en la cajita de descripción Ella tiene estas paletas en $20,000 Y creo que el envío a todo el país está en $7,900 Algo así me dijo Les voy a dejar de todas formas la información en la cajita de descripción de este video Y por aquí si puedo Y ustedes me han contado que las han conseguido en un rango entre $17,000 y $21,000 más o menos Así que por ahí está el precio de estas paletas Y mis amores ahora vamos a hablar del empaque El empaque para mí personalmente no tiene ningún problema Me parece precioso Pensé que eran un poco más grandes cuando las vi en Instagram En la publicación que hizo Sammy de ellas Pero son bastante pequeñitas Les iba a hacer una comparación con mi mano Pero es que en cámara mi mano se ve gigante Este video lo intenté grabar ayer y me di cuenta de que mi mano se ve gigante ayer Y me sentí un poco mal Pero bueno, estas paletas son súper pequeñitas Pero son muy bonitas Y digamos que el tamaño de las sombras no está tan pequeño Pero tampoco está tan grande Vienen 12 colores en cada paleta Y creo que están muy bien distribuidos de espacio Está súper compacto Es bastante delgadito del lado Así que creo que son unas paletas perfectas para llevar de viaje O tener en la cosmetiquera Realmente el empaque me parece súper lindo Pero se van a dar cuenta que hay algunas inconsistencias cuando lo vayan a buscar Estos empaques yo los busqué específicamente lindos para poderlos mostrar en cámara Pero ahí me di cuenta que habían unas paletas en las que los cositos estos No sé cómo se llaman Los de aluminio Donde están las sombras pues en inglés se dice pan Pero no sé ¿Cómo se dice en español? Están más elevados en algunas O sea como que se les ve el bordecito No está tan pulido por decirlo así el acabado del empaque Hay unas que están más arriba que otras Sobresalen más Eso me pareció un punto a considerar En caso de que ustedes estén buscando las paletas Y otra cosa es que hay algunas que en la parte impresa Que dice eyeshadow palette Están como corridas o borradas Eso me pareció algo un poquito molesto de los empaques Pero realmente sí fui capaz de encontrar Tres empaques casi perfectos Digo casi porque este tiene una manchita Y no lo había notado hasta que lo traje acá Pero de resto están bastante bien Así que a mí personalmente el empaque de estas paletas me gusta mucho Y mis amores Este video lo voy a dividir en las tres paletas Desde la que más me gusta a la que menos me gusta Para hacerles una reseña como de cada paleta en particular Entonces antes de entrar a esa parte Les voy a contar los cuatro tipos de sombras que identifiqué Para poder estar en la misma sintonía Cuando les cuente cada paleta en particular El primer tipo de sombras que identifiqué Las nombré shimmer metalizadas No se llaman así en la colección de Sammy Pero yo le puse metalizadas porque son súper reflectivas Reflejan como un espejo Tienen un brillo súper súper lindo Y la verdad son mis sombras favoritas de estas paletas Realmente me parecen preciosas No tienen nada que envidiarle a otras marcas Las de Jaclyn Hill son súper parecidas Entonces pienso que ese tipo de fórmula en particular Compite muy bien con otras sombras que están en el mercado Y cada paleta tiene una o dos de ese tipo de sombras en particular El segundo tipo de sombras que identifiqué en estas paletas Les puse shimmer normal Porque realmente son sombras normales Son las sombras a las que estamos acostumbrados en Sammy Son muy bonitas Pigmentan bien Pero no son nada del otro mundo Nada que lo haga decir a uno como Oh por Dios, estoy muriéndome Como las anteriores Son shimmer normales Muy bonitas Tienen una particularidad Y es que me ha pasado con las sombras individuales Y con los quintetos anteriores de Sammy Y es que esas sombras shimmer Hacen como una película encima O sea, uno las va cogiendo Y se sellan en la parte de arriba Es como si algo se combinara Y quedaran selladas Y después uno no puede sacar muy bien el pigmento Eso se soluciona súper fácil Solo agarran una brochita Y lo raspan por encima Y pueden seguir utilizando el pigmento normalmente No es algo del otro mundo Pero de todas formas lo quise mencionar Porque estas reseñas me gusta que sean un poco más aprofundidas El tercer tipo de sombras que identifiqué en estas paletas Es un mate normal Es el mate Sammy al que estamos acostumbradas Muy bien pigmentadas No es una exageración Se pueden construir Se ven súper lindas No requieren mucho trabajo Se difuminan súper fácil De verdad es una de mis fórmulas mate favoritas Me gustan muchísimo Y tienen varias en cada paleta Así que ya les iré haciendo profundidad en eso Y ahora sí nos vamos al cuarto tipo de sombras Que identifiqué aquí Y estas solo están en esta paleta de aquí Que se llama Persian Desert Que ustedes la vieron al inicio Y son las mate muy secas Son unas mate que le puse mate subculture Porque hacen lo mismo que hace la paleta subculture De Anastasia Beverly Hills Les voy a contar de eso más hacia el final de este video Pero son mates que se desmoronan Y no pigmentan absolutamente nada Que realmente no tienen nada que ofrecer Que ustedes lo pueden construir, 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 construir Y nunca se van a ver en el ojo Son extremadamente polvosas Y son como tiza Realmente se disuelven Y me parece que son pésimas De pésima calidad Y no me gustaría que existieran en estas paletas Pero existen Así que ahí les dejo los cuatro tipos de sombras Que identifiqué Y ahora sí nos vamos al análisis de cada paleta Y el análisis de cada paleta individual Lo voy a empezar desde mi favorita Y mi favorita es esta de aquí Esta está en el tono Arabian Nights Es la cosa más hermosa del mundo Combina con mi fondo Este es mi fondo favorito No sé si lo han notado Porque lo uso en todos los malditos videos Aunque tengo como mil fondos Pero bueno Este color me encanta O sea, esta familia de colores me encanta La calidad de las sombras que está aquí adentro Me encanta La única que le encuentro Un pero así pequeñito Es esta morada brillante de aquí abajo Que es un poquito difícil de construir Pero es como el negrito del arroz De resto está espectacular Esta paleta La calidad de las sombras es increíble Y tienen las cosas que a mí me gustan En una paleta Para mí las paletas Tienen que poderse utilizar solas Por ejemplo la de Jaclyn Hill Pero esa tiene como mil colores Se puede utilizar obviamente sola No necesitan ningún color de apoyo Ningún tono adicional No necesitan irse por fuera de la paleta Para encontrar algo Y eso me parece genial de las paletas Porque uno se las puede llevar a viajar Se las puede llevar en la cosmetiquera Y puede hacerse un look completo Así que para mí es importante Que tengan cuatro colores en particular El primer color que me interesa que tengan Es un color cremita o vainilla Para poder sellar todo el párpado Después de aplicar corrector o primer Y lo encontramos del lado de acá Está de primerito Y si ustedes son un poco más trigueñas que yo Este de aquí les puede servir perfecto para eso Lo segundo que me interesa Es que existan tonos mate de transición Y esta paleta tiene este tono de aquí Que es un poquitito oscuro Si se ve en mi color de piel De pronto en unos más trigueños Sirva de base Pero tiene este de aquí Y este de acá Que me parecen perfectos Para colores de transición Pigmentan súper bien Se difuminan súper bien La verdad para mí son hermosos La tercera cualidad que me gusta Que tengan las paletas Es un color súper brillante Para utilizar en el lagrimal del ojo Debajo de la ceja Y en sí para iluminar el look A veces lo utilizo hasta de iluminador Si la paleta lo permite Y ese es este color Esta sombrita es la que les decía Que es como shimmer metalizado Porque tiene un brillo súper súper fuerte Entonces esta paleta Siento que lo tiene todo en ese sentido Y la cuarta característica Que me gusta que las paletas tengan Es que tengan una sombra lo suficientemente oscura Para llevar un look de día A un look de noche Esta paleta por supuesto Tiene el tono más oscuro posible Que es el negro Este negro tiene un problemita Y es que yo les grabé este video antes Y les voy a poner un clip aquí De cómo se veía mi maquillaje Y es que me dice un ahumado Pero el negrito en la cuenca No sé, o sea, donde se pegaba mi párpado Porque tengo el párpado caído Se empezó a disolver Y se empezó a desaparecer Y eso de verdad no me gustó Esta paleta tenía un 100 para mí Un 10, mejor dicho Era lo más espectacular de la vida Pero después de darme cuenta de eso Realmente le doy un 9 Porque el negrito se empezó a desaparecer Entonces eso no me gustó Pero de resto creo que cumple Con todas las características Que yo necesito en una paleta Y además tiene tonos shimmer Para poner en el párpado móvil La verdad es que esta paleta Como les digo, me gusta mucho Y ahora vamos a analizar La siguiente paleta Que es el tono Masai Que son los tonos anaranjados De las paletas de Sammy En la primera categoría De tener un color cremita Lo tenemos aquí y acá En caso de que ustedes sean más leguinitas Me parecen colores perfectos Se ven súper bonitos También tenemos los colores de transición Este de acá Que es el tono Canela Ya lo comparé con mi sombra individual Canela Y es Canela Y me encanta Perdón por decir Canela tantas veces Pero siento que esa es la sombra Más linda que tiene Sammy Es mi favorita personal En toda la colección que tengo de Sammy Es muy linda Este tono de transición es hermoso Y estos dos tonos de aquí también Este es un café súper neutro La verdad es que esta paleta Es la mejor en cuanto a tonos de transición Y ahora sí Si nos vamos a un color súper brillante Para iluminar Está este de aquí Que es el amarillito Como doradoso Y este de acá Que es del tipo shimmer metalizado Que tiene un brillo súper súper loco Aunque está bastante oscurito Para iluminar En la parte de adentro del lagrimal Sí me gusta Para la parte del párpado móvil Y para el lagrimal me encanta Este tono amarillito Se ve súper súper lindo En el maquita Y esta paleta Falla en la cuarta característica Que es que tenga un tono Lo suficientemente oscuro Para poner en la cuenca Y llevar un look de día Hacia un look de noche El tono más oscuro que tiene Es este cafecito de aquí Que realmente siento que no es Un café oscuro como tal Yo lo veo como un café medio No me parece lo suficientemente oscuro Entonces ese es el único Pero que le encuentro a esta paleta Porque realmente de esta Todos los tonos me gustan No tiene ningún problema realmente Siento que cada sombra individual Es hermosa Así que yo a esta paleta Le daría un 8 de 10 Solamente porque no tiene un tono oscuro Que para mí es importante Pero realmente el resto Me parece precioso Y ahora sí Nos vamos a la paleta De mis pesadillas Este es el tono Persian Desert Es la peor paleta del mundo No sé si es la peor paleta del mundo Estoy exagerando Pero es que de verdad Siento que a esta paleta No la pensaron bien Que pudo ser algo muy lindo Pero realmente No estuvo bien pensada No está bien combinada Los colores no tienen mucho sentido Se ve súper linda ahí Pero cuando uno la va a usar Realmente no sirve para mucho Y les cuento Que en la primera categoría De tener un tono cremita Para sellar el párpado móvil Esta no solo tiene uno Sino que tiene tres Que son prácticamente los mismos En las anteriores paletas Ven que hay dos opciones Pero este se ve que es mucho más oscuro En la de acá también Hay dos opciones Pero se ve que este es mucho más oscuro Que siento que ayuda muchísimo Con los distintos tonos de piel Si la chica es blanca Si la chica es estrella Si la chica es morenita Siento que ayudan Pero esta de acá Tiene tres colores Casi iguales En no sé Intensidad Son muy 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 iguales Incluso siento que la cámara No está ni siquiera captando El tono que tienen Este de aquí Es un vainilla amarillito Este de aquí Es pálido Es rosadito pálido Y este de acá Es un café súper súper clarito Pero les prometo que en el ojo Esto se ve igual Completamente igual Hay que construir No Es que ni siquiera construyéndolo Lo construí Lo construí Lo construí Y el color jamás se ve Entonces desde ahí Esta paleta ya empieza Mal En la segunda categoría Siento que esta paleta Le va bien Porque tiene un tono Para iluminar Que es súper súper lindo Es el mismo color Dorado blancuzco De la paleta de iluminadores De Sammy Es súper súper bonito La verdad me gusta muchísimo Así que en esa categoría particular Tiene un aprobado Ahora nos vamos A la categoría De colores de transición Y realmente Tiene colores de transición Pero son muy claritos Estos tres de aquí Son tonos de transición Muy chéveres Estos dos me encantan Pero son de la intensidad Como de un segundo color De transición No sé si ustedes han visto Que en el maquillaje Uno se pone un color En la cuenca oscura Y luego un color de transición Y a veces Uno pone un segundo color De transición Un poco más suave Para difuminar bien las sombras Estos son como segundos colores De transición Porque son bastante Bastante pálidos El color sí se ve Este de aquí Naranjita Lo usé hoy En mis ojos Y la verdad me gusta Y este rosadito de acá Que es el mismo Que está en la paleta Arabian Nights Es este de aquí Imagínense O sea El de acá De sellar todo Es el de acá De transición Entonces siento que Esta paleta No está muy bien pensada Para la gama de colores No sé Siento que uno no puede Hacer mucho con esto Este cafecito de aquí Sí me gusta Para que no les voy a decir mentiras Sí me gusta Entonces siento que Está como ahí Regular En la categoría De colores de transición Tiene colores de transición Pero son muy claros Como para hacer Un look completo Y ahora sí Nos vamos a la última categoría Que es tener Un color oscuro Para hacer pasar Un look de día A un look de noche Y esta definitivamente No tiene un tono oscuro Aparte de que no tiene Un tono oscuro No tiene un tono oscuro mate O sea Lo más oscuro Son estos dos de aquí Y no son tan oscuros Entonces realmente No siento que esta paleta Tenga mucho que ofrecer Esta no tiene Mi sello de aprobación Y me parece terrible Y como les digo Esta fue la que hizo La cosa rara Como la paleta De Anastasia Beverly Hills La subculture Que yo pensé que realmente Esas cosas no pasaban Y que era No sé Show de la gente Para tener vistas En YouTube Pero realmente Sí me di cuenta Que pasaban con este tono Y el inicial Pero las otras dos Masai Y Arabian Nights Son la cosa Más hermosa Del mundo Y de verdad Que sí se las recomiendo Son paletas Muy muy lindas Versátiles Sirven para todo Se las puede combinar Como les digo Hoy estuve usando colores De las tres paletas Para hacerme este look Y la verdad Es que me gustó mucho Es muy suavecito Brillante Súper bonito Así que si ustedes Estaban esperando Mi reseña Sobre estas paletas Les digo que Estas dos de acá Me encantan La fórmula está genial Están súper aprobadas Así que yo les diría Que sí las compren Me gustaron muchísimo Y bueno mis amores Eso fue todo Por el video de hoy Recuerden que las amo Con todo mi corazón Y nos vemos En el siguiente video Chao Chau